URUGUAY TV URUGUAY TV URUGUAY TV Amigas, amigos de Uruguay TV sean ustedes muy pero muy bienvenidos una vez más aquí, a esta señal como lo hacemos habitualmente semana a semana una semana más en un ruedo criollo del Uruguay y los queremos invitar a todos ustedes a que puedan compartir un día más de ruedos criollos aquí en Uruguay TV acompañennos Música 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 Provincia de Santa Fe, República Argentina, un pueblito bien al norte que tenemos. Al norte de Argentina. Al norte de Argentina. ¿Hace cuánto que nació el personaje de Pepo? El personaje de Pepo nació hace casi 15 años ya. 15 años. Sí, sí, llevamos para los 15 años ya. ¿Pero vos siempre estuviste en la Criollo o empezaste por otro lado y después seguiste en la Criollo? Yo siempre fui un... mi pueblo es oriundo y natal y cultural a las tierras de nuestras costumbres que tenemos en la Argentina. del campo, ¿no? Siempre fue una... me gustó esta danza, esta trayectoria y bueno, tuve el privilegio y la nostalgia de llegar un día a una gimnestia y poder brindar un espectáculo por gusto y por diversión. Y bueno, hoy en día estamos aquí en esta trayectoria de Neno Pepo. ¿Y en Uruguay cuántas veces has venido o cuándo fue la primera vez que viniste? ¿Y en Uruguay era como 5 o 6 años ya? ¿5 o 6 años? Ah, bien, 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 hace tiempo entonces. Sí, vinimos, gracias a Dios. No, más capaz. ¿Sí? Sí, mucho más, capaz 7 o 8 años supimos llegar una vez ahí a Palmitas. ¿Fue el primer espectáculo acá en Uruguay? ¿Palmitas? Palmitas. No Palmitas, pero si no hay cercanía de Palmitas donde el amigo Raúl Hernández coordinó una gimnestia y bueno, me convocó para llegar acá. ¿Y en Argentina te acordás tu primer espectáculo? ¿Dónde fue? Fue un 8 de agosto del 2008 en el kilómetro 44 en la provincia de Santiago del Estero. Muy bien. Bueno, Pepo, la bienvenida a Uruguay TV que es un canal de YouTube que se ve en todo el Uruguay. Y a partir de ahora capaz que se puede empezar a ver en Argentina también. Gracias a ustedes, ¿no? Por difundir este medio, esto que nos gusta a nosotros, este deporte, que no se pierda nunca. Sí. Que todos queremos que los niños se convoquen acá porque es un ambiente sano y salvo. Más allá que es peligroso, consciente de lo que digo, pero es sano porque nos damos una mano y nos cuidamos entre todos los gauchajes. Y bueno, agradecerle a ustedes. Como yo siempre dije, yo no quiero ganarme fama ni dinero, solamente ganarme el corazón de cada espectador. Bueno, el saludo entonces para toda la gente que está mirando. Bueno, un saludo especial para todo el público a donde difundan este video, a donde llegue a tener... Uruguay TV. Uruguay TV. Bueno, mil gracias gente de Uruguay, vamos arriba. Bueno, gracias. Nos encontramos con Eduardo Núñez que ya lo hemos encontrado en otra ocasión, en otros ruedos. Bueno, contamos un poquito. ¿Cuánto tiempo acá en los ruedos? Primero, ¿de dónde venís? ¿Cómo andás Washington, querido? Un abrazo grande a la audiencia que escucha. Yo vengo de la provincia de Misiones, tierra de las cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas del mundo. Por ahí mucha gente tuvo la suerte de ir y los que no, ya están invitados para llegarse. Que el rancho no tiene puerta, así que pueden pasar tranquilo. Estamos convidados entonces. Están convidados. Ahí va. Así que con tranquilidad llegarse nomás que es la tierra de la yerba mate, así que mate... Mate no va a faltar. Después las tortas fritas salen baratas. ¿Cuántos años tenés, Eduardo? Yo tengo 25 años. Capaz que empecé en el 2017, más o menos, a este sueño loco de la guitarra, ¿no es cierto? Y el floreo de la jineteada me abrió muchas tranqueras y por eso hoy estamos acá en una fiesta más. En la fiesta de la familia Boglino, en Estación Pedrera. Con el gusto de poder llegarnos nuevamente, Washington, a compartir y dejar en este Uruguay querido el intercambio cultural que es tan necesario para que lo nuestro siga en pie. ¿Estado civil? ¿Estado civil? Por si te ve alguna china acá. ¿Estado civil? ¿Cómo le gusta meter la mano, no? Nosotros tenemos la familia, ¿no es cierto? Bien. Tenemos la familia, andamos trabajando y ganándonos el pan dignamente, ¿no es cierto? Ahí va, bien de bien. ¿Qué va a ser? Me gustó entonces. Y decime, ¿vas a residir acá o estás de visita? ¿Estás de paso? No, nosotros somos aves errantes, ¿no es cierto? Los que cantamos en el canto, claro. Ahí va. Porque el canto es así, te puede dar mucho y te puede sacar mucho también si no sabés aprovechar. Entonces hay que aprovechar, es venir, irse, es seguir. El agua que se queda quieta, se pudre. Eduardo Núñez, hablando del canto, entonces, ¿qué te parece si nos despedimos con una payada? Algo de lo que sabés hacer muy bien. Yo voy a dejar mi trino, quisiera alzar este vaso, para dejarle un abrazo, igual que un trago de vino. Un sentimiento argentino que se mantiene de pie, con esperanza o con fe, desde aquí del festival, para todo ese canal, es el Uruguay TV. Muy bien, muchas gracias. Un sentimiento argentino que se mantiene de pie, con esperanza o con fe, desde aquí del festival, es el Uruguay TV. Muy bien, muchas gracias. Rosa, servicio de acompañantes, continúa creciendo y mejorando, con el objetivo de brindar un mejor servicio a sus afiliados. Luego de una exitosa y emotiva presentación, ya está funcionando nuestra unidad móvil de traslados. Ahora, abonando tan solo 300 pesos por mes, quienes lo deseen, podrán contar con la unidad tanto para traslados coordinados como para tramitar altas. Además, ofrecemos una promo familiar, con un valor de 250 pesos por persona. Nuestra unidad móvil ya es una realidad, y también estará presente para brindar coberturas en fiestas y eventos. Un nuevo logro que no sería posible sin el apoyo de nuestros socios. Gracias por formar parte de Rosa, porque Rosa está donde tú estás. Alcón, construcciones y alambrados, realizamos contenedores, aberturas en aluminio, construcción en general, casas, galpones y en alambrados, mangas, eléctricos, tejidos, lo que usted necesite en estos dos rubros. Recuerde, Alcón, construcciones y alambrados. Consulte al 098-179-961. Alcón, desde Tala y hacia todo el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nombre y de dónde viene? Ahí para yo, este departamento de Artigas. ¿De Artigas también? Las piedras canelones. Las piedras canelones. Bueno, después lo vamos a ver con la guitarra, a ver cómo anda el hombre. ¿No? Haciendo un chiche bastante arriba. Ahí va, le vamos a pedir alguna para allá para el canal. Vamos a ver Diego Sosa, el otro para donde está por allá. Ahí va, a ver Diego Sosa. Allá lo tenemos. Buen provecho, buen provecho. ¿Cómo anda? ¿Para dónde están filmando? Esto es para Cardinal TV, para Uruguay TV. Un abrazo grande para Cardinal, para Uruguay TV. Se ve en todo el Uruguay y en todo el mundo. Contento de que estén por aquí, agradecidos en nombre de la organización y en nombre de todos los que hacemos en esta fiesta. Gracias por apoyarnos, la tradición, por acompañar. Y estamos celebrando un día muy especial para nosotros, como lo es el día del peón rural, de los obreros rurales. Mañana es el día de todos nosotros. Así que invitamos a la gente que nos vea ahora y que nos vea después. Si pueden, mañana primero también peguen a una capadita, que hay un gran festival aquí, donde la familia viene a compartir estas cosas nuestras. Muchas gracias, buen provecho y continúen nomás tranquilos. Gracias por ver el video. ¡Echel galope, el galope, el galope, el galope, el galope, el galope! ¡Echel galope, el galope, el galope! ¡Bentancor! ¡Martín la Juni se sobró y se recostó demasiado al tanque, Martín! ¡Quiero el escenario! Si yo no estoy mal, la izquierda me quedo patelado. ¡Ay, si vinieron, si vinieron! ¡Ven, ven! el medero, el medero, el medero, y corre, corre, el medero, che, echando un poquito, ay, ya, todavía se agarra y levanta un ataque, el cheque no se sabe que va a pasar, siga, siga, tiraos todos igual, tiraos todos, tiraos todos, tiraos todos, tiraos todos, siga, 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 tira, ahí tira luego, Gabriel, allá tirando de la puta, vamos, vamos, arriba, vamos, que vas a ganar un premio, si vas a tirar los cinco, que vas con premio, tira el otro, ahí está, previo para correr, y los cinco tanques, el amigazo correa, los tanques hoy volteado, y por lo que yo observado, lo hizo con mucha idea, el payador lo glorea, que no es cosa muy sencilla, y mirando esa tropilla, uno entra sin pensar, el tanque pudo voltear, y se lució la gramilla, el asador, el asador, no, oh, 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 oh la gaine de Raúl, Raúl es mieyo campecillo... La verdad con Raúl, se sacó el sombrero, se sacó la gorra... y esta su afronta vida... Venimos.. en contra de ventaja, la mierda ... Echando y echando el plancheo, Raúl, eche tranquilo, eche tranquilo que todavía no se sabe. Quebrando cintura que viene el izquierdo porque el cuerpo, echa de y echando... que viene con ventaja, que es dente Castro ¿no? Echando y echando... Castro 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 3333 4333 4333 5333 5343 4333 5333 Nacho, pida, me pregunto si te podes arrimar por acá Nacho Ollera 5344 7353 6353 7353 7353 ¡Se acuerdan los cerdos de mierda! ¡Se acuerdan las criones! ¡Echo Fernández! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡No pegue hermano! ¡No pegue hermano! ¡No pegue! ¡Echo Fernández! ¡Echo Galope! ¡Echo Galope Fernández! ¡No pegue hermano! ¡No pegue! ¡No pegue! ¡No pegue que la protetora del Iman está a la hora! ¡El competidor, Dalia Fernández y el otro, quién es! Me dijiste o no me dijiste. A ver. Daniel Fernández está echando contra un tanque que era el otro. Matías Espino. 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 Que que la месте contra un tanque, él sigue echando. Sigue echando Fernández. Fernández está acostumbrado a Fernández. Fernández es al ganador y competidor. Hace muchos años, de varias pruebas de rindes y ganó el Daniel. El Daniel Fernández. ¡Suscríbete! 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 Vamos a sacar aquí a Daniel Fernández, un gran competidor de mil pruebas de rienda, el patrón Jacinto Hernández, esto promete y promete mucho, van las cámaras, van las fotos, esto es importantísimo, esta prueba de rienda, esto es un espectáculo que se ve pocas veces, aquí están los dos grandes competidores de Vigue, con dos hombres, los hombres diestros en los frenos, con dos, con dos también, los también dos fletes bien apuntados, bien preparados, como son las rodillas, las apuntaditas de él, se viene, 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 se viene Y Fernández mirando para el costado, Fernández, vaya a darle un abrazo al competidor, Fernández, le saluda a su contrincante y al patrón, Jacinto, gran competencia, ha sido una gran competencia, tenemos un gran final esta, es una de las grandes competencias, el amigo Daniel Fernández y Jacinto. Hola, chiquito. no te sobre por qué está haciendo que saca peleable y en la tierra no sé qué pasa nacional los hermanos eran buenos, todos buenos ay que lindo, que lindo, que lindo, que lindo que lindo, vamos echando, echando, vamos chamila, vamos, vamos que parejito, que bacho, que parejito va a cometerlo en libertad de catomía vamos también, la otra rota de chamila echando, 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 que parejo, que vale, que tranquilidad echando, 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 echando vamos a ver vamos a ver vamos a ver, a ver ¿qué me dice el jurado? a la consulta no fue fácil la cosa ¿de vuelta no puede ser puesta o? vamos a ver, qué dice el jurado ahí está Lombardo, Tavier gente carrerista gente carrerista che ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se que adelantarse, ahí está el jurado, gente especialista en esto. Ahí está el nervioso Lombardo. Ahí está el amigo Ariel Vieira. Gente de mil carreras, de mil definiciones. ¿Qué pasa? Ah, no es fácil, eh. No es fácil, que tiramos una de la hielo, no tiramos una de la hielo, che. No tiramos una de la hielo, inflen la pelota, no tiramos una de la hielo. El tercero se ha quedado para hielo. Bueno, ganó el amigo de la derecha, dice. A ver a ver quién era. ¡Nunca! Ya estamos creciendo durante todo. Después se vienen los montos especiales de Cantero y García para pasar la sombrería. Que traigan los potros de seguida, lo de la monta. Sí, lo de la monta especial es que tengan los potros también pronto. Porque así agilizamos la cosa, porque la tarde parece que no, pero se dispara, eh. Y nos queda de rueda al pelo. Después para bailar nada, porque nos vamos para la carpa igual, bailamos toda la noche. Ay, hay lugar suficiente. ¿Eh? El lugar suficiente, impresionante la carpa. ¿Eh? Pero, por favor. La carpa y el alero de la cantina, eso es lo mejor que es. Es cierto. ¿Eh? Es cierto. No sé. No sé. No sé. Anoche quedaba el caminito, vio, donde hay un espacio donde no hay techo. Sí. Y todo. Voy a dar campana, campana, campana para el sol de Quintanilla, señores. Ahí está el hambre delitador. Ahí se va el... El John Quintanilla. Lo del palo uno. Gineta tenemos un patro también. Es linda. Expectativa, che. Se crea en el palo uno allí cuando va a salir el John. Vamos arriba. Ya tiene campana. Se va a correr el atador. Y se va el John Quintanilla en campo de Quintanilla. Ahí está el tres ultima hora. Se vuelve. Mira, cariño. Ahí entra a trabajar. Sí, señor. Ponche. Ahí está el trabajo del John Quintanilla. Empieza a echarle las palmas. Hay campana y cumplió manera, John. Hay campana. Servicio de ambulancia, enfermería y traslados. Ambulancias equipadas en primeros auxilios. Usted ya nos conoce. Lourdes Miraso y su equipo. Choferes y técnicos sanitarios. Enfermeros y médicos titulados. Cubrimos eventos en todo el país. Criollas y Raid. El mejor precio con la mejor cobertura. Llame. 092-000-909. Anotó. 092-000-909. 092-000-909. Y bueno, vamos arriba. Vamos. 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 A la vuelta de Rubito García. Señales que se va. El palo uno. Otro de la tropilla de los autos de Casullo. Vamos a tener buena faena señales. Vamos a ver qué pasa con Ruben García. Allí. Allí los altos pagó a la locura vieja. Mirá Caleto. Mirá cómo se le tiraba. Reboreó. Allí está Ruben García. Buscándole la chapa. Se lo saca de donde lo tiene. Allí está. Échale la palma. Fuerte el aplauso. Buenas, muy buenas. Federico Bonifacino. Otro pata pesada de los ruedos. Ahí tenemos al muchacho del kilómetro cuarenta señales. Allí se va. Y se va. El ponchito a la diestra. Amaca la chapa. Para ponerse la jogana. Para buscarle y sacarle todos los corcobos que tenga. Para poder seducir. Cómo lo sabe hacer el Federico Bonifacino. Que ahí se lepa el medio ruedo. Mirá qué bueno. Otro de trabajar se le tira medio de costado. El poncho al aire. Qué legal. Qué lástima. Qué lindo vería. Qué lástima. Fuerte las palmas. Vale. Ántelo con el aplauso el Federico. Sonó la campana. Mána de servicio al compañero Torreza. Se va la botina y gana señores. La tupilla. En la tupilla. La aldiablada que tiene Juan Potro. Vamos a ver si empezamos a levantar otra vez las emociones en el ruedo. Ahí está la botichita Maldana. Que le va a poner los fierros. Le salió el ramado del palo. Sí señores. Estos trabajadores. Para el que no se leo. Ahora sí. Buscarle la chapa. Buscarle los corcobos. Que los tiene. Que lástima. Se le va por los saltos largos. Por el medio de los ruedos. A la Agustín Maidana. Cumpliendo con los suyos. Jugando el turno. Sí señor. Ahí hay campana. Hay campana. Se dice compañero. Rosa. Se te pala. Ahí está el Franco Hernández. Señores. En el palo uno. Aquí si hay potro. Hay jinete. Vamos a ver qué pasa. Potro de la familia. Se deja. Otro pillo. La amistad. Alcina. Un poquito. De para abajo. Vamos a ver. Con el Franco Hernández. Que va a salir a jugarse. Pero sin duda. Vamos muchachos. Vamos arriba. Por los premios. Por la gente. Por todo. Por el espectáculo. Hay que levantarlo. Y ustedes tienen condiciones. Para eso. Ahí está el Franco Hernández. Vamos requito. Deja. Sí señor. Bajo la tentamina. De todo. Ahí salió el Franco Hernández. Retiro. Contenente. Mira que mola. Hay otra. Busca los corcos. Se le entró a levantar. En el medio arrobo. En la palma. El Franco Hernández. Mira como la trabaja. Hubió jineteada. Linda. Al tiempo de jineteada. En un versito. Me manco. Un patro. Tenía campana. Está todo preparadito. Se le vino. A ver si le sale. Está luchando. Por si el paisano. Bueno. No se puede levantar. Junto. Cumple el tiempo. Maximiliano. Machín. Se va. Se va. La necio. Mira que va a pegar a los chapones. La vuelta. Qué lástima. Síganos. Ahí está. Qué lástima. Qué. Una aquí va a salir. Buenaza. Bueno. Allí se le voló. Ay caray. Necio. Quedó un poco sentido. Ya está. Señores. Vamos a ver cómo rinde la caballada. La caballada. La puntera. En esta tarde. En esta linda jornada. El bonito señor. Con un lindo sol salió. Salió un vallito. Un vallito medio renegando. Para adelante el paisano. Seguro. 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 囉. Eso. Seguro. 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 Pero. Seguro. ди подумado. Un bonito. Teguro. Y no. Confаша. Ahora. altrame. Y. DOOOOOM. La puntera, vamos a ver qué pasa Allí lo apuntó al centro y ruedo Al morito, señor Los fríos han avanzado, los picos se notan Están bastante peludos Allí, no sé, la llevo el campanaje Campo, que tiene plata en las puentes negras El bombi, ¿eh? Comiendo todo el año Allí, ahora sí, es la única que está linda de pelo, ¿eh? Ahora sí, ya tiene campana, ya tiene campana Nos vamos, nos vamos Está casi todo listo, Ignacio Sánchez, sale, sale Sale, sale Ignacio Sánchez por allí Todo preparadito, la gente con la mirada puesta Lo que sucede, el palinque número uno Un paisano joven con ganas de quinechar Señores, había un morito que allí se plantó En los llevados a la antigüeno Se le terminó el moro, Ignacio Sánchez, compañero Que hubo enojado por ahí Y un ponchazo contra el... Compañón, Teresa Se va y se va la necia, mirá, coge cara A los chapones, aguantale el palo, es que lástima Síganos y ahí está, que lástima Que una que iba a salir Buenaza, bueno, allí se le volvió Y caballo en eso que dio un poco sentido Maximiliano Machín, ya tenía campana Está todo preparadito, señores Preto, un colorado, señores Bello de revoleo, se le vino A ver si le sale Está luchando por si el paisano Bueno, no se puede levantar junto Cumple el tiempo Maximiliano Machín Con un fuerte aplauso A Pedro Castro y su banda No se puede levantar junto con el paisano ¡Gracias! 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 Bueno, gente Esta música que acabamos de tocar se llama Poncho Verde, es del grande acordeonista Nelson Cardoso y la grabamos y está en todas las plataformas digitales y en mis redes sociales que la pueden encontrar por el Tocante. Rosa, servicio de acompañantes, continúa creciendo y mejorando con el objetivo de brindar un mejor servicio a sus afiliados. Luego de una exitosa y emotiva presentación, ya está funcionando nuestra unidad móvil de traslados. Ahora, abonando tan solo 300 pesos por mes, quienes lo deseen podrán contar con la unidad tanto para traslados coordinados como para tramitar altas. Además, ofrecemos una promo familiar con un valor de 250 pesos por persona. Nuestra unidad móvil ya es una realidad y también estará presente para brindar coberturas en fiestas y eventos. Un nuevo logro que no sería posible sin el apoyo de nuestros socios. Gracias por formar parte de Rosa, porque Rosa está donde tú estás. Al con construcciones y alambrados realizamos contenedores, aberturas en aluminio, construcción en general, casas, galpones y en alambrados, mangas, eléctricos, tejidos, lo que usted necesite en estos dos rubros. Recuerde, al con construcciones y alambrados, consulte al 098-179-961. Al con desde Tala y hacia todo el país. ¿Cuántos años como montador? Yo tengo 42 años, hace 25 años que yo practicó la vida. Pero que bien, con eso que te veo muy bien, el físico bien, no ha tenido lesiones, es muy importante. Disculpa, yo no corré bien. Que no ha tenido lesiones, está bien físicamente, está sano, eso tengo que explicar. Sí, yo estaba hablando hoy, siempre nos lo comprendieron. Que yo trago a uno desde abajo de 25 años, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer así, bien, bien, por Dios, siempre la honra y la honra de él, que pueden permitir estar acá, sano, dando un buen coraje, y bueno, no es nada de ahí. Bien, vos venís, entonces, me decías de este equipo, porque por ahí nosotros nos lo sabíamos bien tu, tu paraje, decíamos, por ahí de Gran de Río Sur, pero vos explicamos un poquito más de dónde vís. Yo vengo, como se habla acá, allá, departamento del río Gran de Sur. Y la intendencia debíamos, es una intendencia que ha servido con la capital de la ciudad. Como se vive acá, allá, a Porto Alegre. Yo vivo 80 kilómetros de allá, a Porto Alegre, una ciudad en chica, pero chica en la movilización, no en la zona urbana, pero mayor en el campo, en el área agraria. ¿Vos te vas a ir al campo también allá en tu país o trabajas en la ciudad en alguna otra tarea? Yo cuando empecé en la de mi vida profesional, yo viví en esta parte de campo. Oigo, yo sirvo a la compañía de la última charla del Estado. Pero mira vos, así que si acá necesitamos el exicita, acá tenemos un exicita brasileño, me imagino que las exicitas serán parecidas. Seguramente, seguramente. Bueno, muchísimas gracias, está muy buena la charla. Te deseo que termines bien esta semana, que sigas disfrutando, y bueno, junto a toda la barra de amigos. Gracias, ojalá que todo termine bien, son como todos los dos, los dos, no hay manera que hayan competido. ¡Hay un recorrido, el recorrido de San Carlos! ¡Atención, Maricuén! Es el Magri que encuentra el coleccionero de la época, con el que tocanda a Blanco Nieme, de Grano Grande, de Cabeza Heriada, a Benjerre y López. Además, la estufa de Quien y la estufa de Quien y la estufa de Quien. ¡Atención, Maricuén! 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 ¡Muchas gracias, compañero! Ahí estoy, Bruno Cabrera, en este arranque, de esta jornada, en este campeonato de la criolla, saliendo del pelaje tobiado, de boca arriba, le pide el poncho, no trabaja con los pierros el hombre, el carrero un poquito, échalos a la venatoria, llegan, 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 un revolcón en el camino, ¡Hermina! ¡Temina, Jaberín, 14, 15, 16! Ahí está un reino, le viente a caballo, le recaba oriental, le enganchó un gocillo que salió adelante, ahora sí, se plantó con Corrión, es buena, otro batalló tremendo, en la vuelta y en la vuelta, viene el ganjadito, le da la mierda, el bueno oriental, ¡Y que es bueno, es bueno, es bueno! Ahora el gobierno primero, y con el reino al doce, ¡Muchas gracias, compañero! Ahí estoy, Bruno Cabrera, en este arranque, de esta jornada, en este campeonato de la criolla, ¡Nadie uno de estenaje toriano, de boca arriba, se pira el bolcho, no trabaja con los fierros el hombre, tres carreras, un poquito, échalos a padegadores, llegan, 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 ¡un revolcón en el camino! ¿Cómo te viste acá, eh? Buenas tardes, muy contentos, muy contentos. Bueno, ¿cómo es la tienda de la semana? Muy buenas, somos Roque, Sanito. Bueno, ¿quiere saludar a alguien? Estamos a través de Radio Continental de Pando y también a través de Radio EGM 11 de Maldonado, saliendo para todas las zonas de este país, así que allá, su pueblo querido, lo están escuchando. Bueno, primero de nada, saludar a mi compañera, que siempre me acompañan todos lados, y a toda la gente que está sentando, de la vuelta, que siempre me está preguntando. La pasión es la suerte, que se tome. Muchas gracias. ¡Seliz 16! 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 la vuelta en segundo con 7 puntos de esta categoría, Emiliano Cantera se lo suelta en cualquier momento, sale, sale sale, 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 entró Corcoviar ahora la silla señores, se va para adelante para adelante, le va echando se le hace correr los violitos, le va a ganar sin problema y se va a ganar el 14-13 así, así me voy entonces, en el separenque central, donde correrá otro atador donde está atento la jugada de los panesqueros donde ya hay un potro suelto donde ya le echó el poncho y la cintura también, peleando a Fierro y Coraje se llama Nicolás Jiménez pueden ir aplaudiendo si quieren es un jinete oriental cuando hay otra nota Becasmo, estamos en Parque Puyarte, vuelve en el norte para el hombre que salió del 40 el número 2, el turbito bonipocino es Chora Topal, el 40 de Chapana de veintas y abril, 14, 15 y 16 abajo con Matías Fleita el hombre favorito, otro tremendo señal ese año, el trope de la caballo también apaga caerse esa regolera tiene caigo, va a salir en esta lucha ¡bueno señor y señor! ¡Qué bueno señores! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones al tropeñero! Bueno, esperamos... ¡Gracias! ¡Felicitaciones al Tropeñero! ¡P chuck! ¡Felicitaciones al Tropeñero! Esta es la Bartería Altaida, indumentaria de campo, esta mejor marca para hombres, mujeres y niños, en Pompacha de campo, pantalones de doma para dama, en tu camino, invencible, vestimenta velada, don Pedro, cuchillería, arrastra, prepararse, tendofilo, mando para caballo y mucho más, está en la Bartería Altaida, en Fiomete 10.76, entre Ferreira y Marina Pando, teléfono 098-401-983, si hablamos de Plinja Caucha, ya está en la Bartería Altaida. Muchas gracias Martín, ahí estoy, Mario Bonifacino, allá salió una pelea tremenda, mirá que lindo, la va peleando el hombre, allá le echó el poncho también, le peleó a cintura, un pingo que corcovea, en el medio del campo, le cambia el tino. La tropisa de Pombo, en Bonuncio, la tropisa de Frey Marco, que va a estar entrando, en un ratito nada más, así está, con el palato de la bota, el guinete, el guinete, el de, el jugador de la pierda alta, Matías Blanca, que está de a caballo, que llevó a los puertos en eje con Frey Marco, y que está van a ser pidiendo la suerte, que se ha caído en la campana. Bailita y abriga, 14, 15, 16, 16, y así, son dos, es como dos, es como dos la pecado, y el país no va a poder, ya se ha caído la piel, 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 y los que están trabajando en arquitecta, los puertos en los pobcos, se ha caído, y el que sol, van a ir a parar el tonto, se queda, va a pasar con el aire, por la siguiente, en el centro de holladurero, como un día que se ha caído, con el reto, como la leche, ¡Suscríbete al canal! 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 no es gaullo pero es un criollo, está capitado, gaullo está capitado, más gozado de esa comida ahí que está difícil, bueno y acá nombre y de dónde viene? Marcos de Montevideo, Marcos de Montevideo también, otro criollo? todo Montevideo, está bien, Montevideo que parte de Montevideo? que parte de Montevideo? del Flor de Maroña, Flor de Maroña, ahí lugar de caballo, acá el hombre? Roberto Lejano, Malvín Norte, vecino de un compañero que está acá con nosotros también, en la productora, el hombre lo veo que está desparramado, ahí como que se cayó del eucalipto, está ahí, está ahí, o está acompañándose con algo, con tanta calor me parece que están tomando algo, lo que el hijo no toma come, ahí va, está bien porque están balanceados, lo que uno come el otro toma, está bien, miti miti, bueno muy bien amigos entonces seguimos acá con esta parcería, muy gracias, un placer, si quieres mandar algún saludo para alguien, fuerte abrazo para Brasil, para Uruguay, es una frontera de guerra siempre, en Rivero y en Libramento, y mañana estamos esperando toda la gurizada que venga a hacer parte de este evento ahí, desejar nuestro mucho gracias. ¿Puedes hacer algún verso o algo? ¿No? ¿O sí? Si pudiese hacer cuatro pedidos en esta tierra de Calenón, ¿no? Quiero tener una camioneta importada, una fazenda gigante, casar con la loira y tener dos morenas de amante. Muy bien, muy gracias. Bueno gente, acá seguimos entonces con esta fiesta criolla internacional, con mucha gente, acá tenemos una señora que está conectada. Rosa, servicio de acompañantes, continúa creciendo y mejorando, con el objetivo de brindar un mejor servicio a sus afiliados, y luego de una exitosa y erotiva presentación, ya está funcionando nuestra comunidad móvil de traslados, Ahora, abonando tan solo 300 pesos por mes, quienes lo deseen, podrán contar con la unidad tanto para traslados coordinados, como para tramitar altas. Además, ofrecemos una promo familiar, con un valor de 250 pesos por persona. Nuestra unidad móvil ya es una realidad, y también estará presente para brindar coberturas en fiestas y eventos. Un nuevo logro que no sería posible sin el apoyo de nuestros socios. Gracias por formar parte de Rosa, porque Rosa está donde tú estás. Alcón, construcciones y alambrados, terrorizados, contenedores, aberturas y menudo, construcción en general. Casas, japoneses y alambrados, mangas, eléctricos, tejidos, lo que usted necesite, en estos dos números, recuerde, Alcón, construcciones y alambrados, consulte al 098-179-961. Alcón de Pichala, y hacia todo el país. Servicio de ambulancia, enfermería de tres lados, ambulancias equipadas en primeros auxilios. Usted ya nos conoce, Lourdes Miracho y su equipo. Sofres y técnicos sanitarios, enfermeros y médicos titulados. Podremos eventos en todo el país. Cribollas y el país, el mejor precio, con la mejor cobertura. Llame 092-000-909, anotó 092-000-00... ¡Gracias! Alcón de Pichala, enfermería de tres lados, los